El último que sigue diciendo igual dice mi copierre Arre, por la que va a venir Arre, por la que va a venir Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos, ahí está Se dice el depredador, se va a retorrer En el compañero moicano Efraín Alcatrillo Que va a venir por la tierra de los autos de Reyes Es el Eduardo Tener, el bueno es de Adar Charmí De mi compadrito depredador Que ya dijo Roy Que va a venir por el Pondito Verde De que va a venir De ese recado que nos llamamos El Chimichurri De ese payosa mayor Allá por ahí Que están escuchando ahí el videíto Aquí el Juanito travieso Los van a escuchando ahí el videíto que pusimos Ahí por la guatacera Ahí nomás la vayan bateando Que está buena, chida y coquetona Pues sigan agarrando el vuelo Y sigan saludando a todos Yo me quedo con el gustazo, el reemplazo De verlo saludado y apacachado Por eso Por eso Por eso Por eso